¡Uh, uh, uh! Y las palmas arriba, con la manito en la manito, bien arriba, arriba, arriba. ¡Amor! ¡Amor! Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu cabeza, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me tiraste un sopa, vos te pusiste a llorar. Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco. Bueno, eso y tu soledad son joyas en el barro de la mediopinana, na, 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 na. ¡Amor! ¡Amor! ¡Ay, cómo te extraño! ¡Y te amo! ¡Te amo! Bueno, queridos amigos, estamos con toda la esencia del amor. Se respira mucho amor. ¡Amor! Y por eso esta canción va dedicada con mucho cariño para todos ustedes. De corazón a corazón puede ser. ¡Vamos, vamos! ¡Cumbia con clase! ¡Basta de cantar el amor que comience la fiesta! ¡Quiero ver las palmas arriba! ¡Con las manos y dos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Llegó la cumbia! ¡Pero con clase, papá! ¡Y esa noche! ¡Llegó la cumbia! ¡Y esa noche! ¡Llegó la cumbia! ¡Es que nos ha desaburrido! ¡Dice! ¡Ice! ¡Y cómo te voy a mirar! ¡Ay, cómo fue! ¡Ay, cómo te voy a mirar! ¡Con otra pues! ¡Ya! Y yo quiero ver las palmas arriba, con las palmas arriba, 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 arriba. Y como lo cantamos fuerte dice, todo el mundo, yo no sé, con dos. De mí me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, de mí no queda nada, me derrito, como lleno al sojón. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como perro abandonado, que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de rumor, es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se lleva mi corazón. Yo no soy tu prisionero, no tengo alma de rumor, es que hay algo en tu carita que me gusta y se lleva mi corazón. Y esta noche, las mujeres más hermosas están presentes acá. Así que quiero verlas a todas, absolutamente a todas, a la cuenta de tres, vamos a dar una vuelta sensual. Contamos, todas juntas. Vamos chicas, dice. Una, y dice dos, y dice tres, y la vuelta. Y la vuelta y te da la mochita. Oye, qué bonito. Ahora lo cantamos. Y puede ser por tu carácter, o mi voluntad, me notiza tu sonrisa, y me desarma tu mirada. De mí no queda nada, me derrito, como hielo al somón. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo. ¿Pero por quién? Porque lo único que quiero es ir contigo. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado, que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero, no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero. Y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón. Oh, no, no. Lo cantamos. Se llevó mi corazón. Mi corazón se llevó tu carita. Se llevó mi corazón. Báilalo, gózalo. Al sonido del tambor. Se llevó mi corazón. El llama al amor presente. Se llevó mi corazón. Mi corazón se llevó tu carita. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. ¡Anda más! Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Lo canta todo el mundo, dice. Para ayuda, con mucho cariño. Y se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. La mano bien arriba de todos los infieles de la noche. ¿Dónde? Ah, muy bien. Tenemos dos esta noche. Eso. Y esto lo van a cantar a todo pulmón. ¿Lo puedo cantar? No, esto va directo. No, eso no. Esto va directo. Dice. Él pasa a verla a las seis. ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo rompe otra vez. ¡Que comience la fiesta! ¡Baila, mi amor! Vamos a cantarle, por favor. Con todo el alma, dice. Él pasa a verla a las seis. ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo rompe otra vez. De nuevo en ese cuarto se desnuda mi la piel. Se ganan y se entregan a las ganas y al placer. Amando bien el destino. Que unió sus dos caminos. Después de lo prohibido. Cada uno. ¡Dónde! ¡Canta más fuerte, gente! Dice. Fue lo mejor del amor. ¿Qué, qué, qué, qué? Lo que he vivido contigo. Dejo a mi esposa, tú deja a tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor. Ven y se suadea al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo contigo? Nunca he podido alejar tu corazón de mi corazón. Haz el oído, mi amor. Ya me volvamos a ver dos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti, mi amor. Baila, 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 baila. ¡Uy, uy! ¿Y cómo le dices, Dani? Ya no te vayas, mi amor. Ya no te vayas. Repite ya, por favor. Quédate conmigo. No me importa si ya le esperará su marido. De nuevo en ese cuarto se desnuda bien a él. Se le ganan y se entregan a las ganas y al placer. Amando bien el destino. Que unió sus dos caminos. Después de lo prohibido. Cada uno. ¿Dónde, dónde? Eso. Eso. Fue lo mejor del amor. ¿Qué, qué, 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 qué? Lo que he vivido contigo. Dejame a posar tú, deja a tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor. Me dicen suave al oído. Suave, suave, suave. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido alejar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor. Ya me volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Hoy, hoy, hermanitos queridos. Esta noche es que no saltes aburrido. Siga, siga. Siga, siga. Salud, mi hermanito. Salud, salud. Buen provecho, buen provecho. Y lo cantamos los solteros fuerte conmigo, dice. Así. ¿Cómo me voy a olvidar? Ya que lo encuentro desde esa salida. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y quiso el destino al azar. Que me atrapara ese mismo día. ¿Y qué pasó? Y en una noche de alcohol. ¿Y qué qué? Es un tatuaje. ¡Ay, no! Que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. ¿Qué? Sigo esperando esta suerte. De estar con todos. Una vez más. Que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella. Se ve en los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mis sentimientos. Y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella. Cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mis sentimientos. Y todo el mundo sentando. ¡Sentando! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vu, lu, 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 lu. ¡Todos juntos lo cantamos fuerte! Cómo me voy a olvidar Ya te la encuentro De esa salida Ay, cómo me puedo olvidar Fue lo mejor que me pasó en la vida Quizás te has tirado a la sal Que me atrapa en ese mismo día Y en una noche de alcohol ¿Qué pasó, Daniel? Es un tatuaje ¿Qué dice Silvia? ¡Guau! Que a mi noción volver a verte Sigo esperando esta suerte De estar con vos una vez más Y de ella nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos mis sentimientos Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos mis sentimientos Y yo me muero por volver a verla ¡Esa! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Esa! ¡Cirribla! ¡Vamos a cantarle a todos! ¡Ea! ¡Mana arriba! ¡Cirribla! ¡Pu-pumu! ¡Vamos! ¡Pu-pumu! ¡Pu-pumu! ¡Oh, oh, oh! Pu-pum-p Ho-pumu! ¡Pu-pum-pum-pum! ¡Pu-pum-pum-pum! ¡Ay, no, no, no! ¡Pu-pum-pum-pum-pum! ¡Pu-pum-pum-pum! ¡Pu-pum-pum! ¡Pu-pum-pum-pum! ¡Vueller! ¡YASAN! ¡YASAN! ¿Dónde están los más entretenidos esta noche? Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba El gran matador te trae carnaval toda la vida Al sonido del tambor Escuchá El gran matador, gran matador Suena Y las palmas arriba te suenen Con las manitos arriba te suenen Porque aquí está sonando Lo cantamos fuerte Cuando no tengas a sentir Cuando te sangre la nariz Cuando te atuele la cabeza Se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y al cansar de la soledad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Nunca más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Nunca No quiero verte nunca más en mi vida Y las palmas y las palmas arriba te suenen Con las manitos arriba te suenen Porque aquí está sonando ¡Me llaman y las palmas! ¡Si tu reviso! ¡Muchas bandas arriba te suenen! Actualmente ¡Suscríbete al canal! Le ponemos en mi vida Para no verte más, yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas, para no verte más No quiero verte nunca, no, 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 no Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Muchachos y muchachas Esta noche vamos a chupetear Hasta que salve el sol ¿Quién dijo miedo? ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si me miran yo me muero Y si no me muero igual Hace rato que la espero Que me muero de esperar Y no me digan que estoy loco No me quieran convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me muera la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no lo deja comer Que me muera la cabeza Bien borracho, bien borracho ¿Para qué, para qué, para qué? Van a olvidarme de... A ver su amor Y las palmas arriba quiero ver Con las manitos arriba quiero ver Porque aquí estás honrando Al sonido del gran patador Allá están mis amigos con más potencia Vamos a cantar juntos fuerte Dicen Muchachos Esta noche, esta noche Ay, me borracho, bien borracho Para qué, para qué, para qué, para qué Para olvidarme de... Para olvidarme de... Muchachos Muchachos Esta noche me emborracho, bien Ay, me emborracho, bien borracho Para olvidarme de... Para olvidarme de... Para olvidarme de su amor Sigue, 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 sigue Saltando, 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 saltando Baila para mí, sí Así, así Vamos a cantarla todos juntos hermanito, dice Canta a todas las mujeres solteras Baila para mí Corazón de luna Ay, luna, luna Un colnero fatal La superstar Baila para mí Baila para mí Mientras se desnuda Y pero sus ojos no están Brillan hacia otro lugar Dice Se volve a preguntar Como en todas las noches Cuanto más faltará Baila para el amanecer Baila para mí Baila para mí Baila para mí Yo termino mi copa ¡Salud! ¡Secho! El gallo de acero Parece un protección ¡Rolle, pie, pie, pie! ¡Rolle, pie, pie, pie! ¡Paina, párame! ¡Uy! Yo ya me había ido Seguro te fuiste con tu mamá, como siempre A dar comida A los perros Se volvió a preguntar Como toda la noche ¡Noches, noches, noches! Cuánto más bandanas van en la mañana ¡Uy! ¡Baila para mí! ¡Así! ¡Baila para mí! ¡Así! ¡Baila para mí! ¡Y el que no salta ¡Es un aburrido! ¡Baila para mí! 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 ¿Se cansaron? ¿Dónde está la persona más loca esta noche? Oye, vamos a calentar como si estuviéramos en el estadio Y a la cuenta de tres, quiero ver un descontrol general Por nuestra bolivia querida, ¿sí? Contamos Uno, dos, tres ¡Descontrol! Para PC Producciones El mejor sonido era Escuchá Para PC Producciones Me gusta lo que te canto, pero no confundiré, te dan lo que canto Que la grande privilegia es una raza soberana, superiores, superiores, viva de poder Y como se te ocurren algunos son elegidos y otros son para descarte ambiciones de poder Me has malo tu destino, me abargo tu camino La canción que es consciente, es canción y para siempre ¡Uy! ¿Cómo dijo mi abuela? ¿Qué dijo? A quien te no corre buena ¿Y en el planeta son tantos? ¡Sí! ¿Cómo pueden ser tantos? En la cuadra nos enseñan a memorizar Peña de banca y bloque foco Pero con eso enseña mi amor Discriminar, eso no está nada bien Ante los ojos de Dios, todos somos iguales Se sorpieza en la guerra Dita falsa condena El que ama la violencia Pero tiene conciencia ¡Uh! ¿Por qué? Nunca piensa Y nunca piensa Nunca piensa No cuida ni su alma ¡Oh no! ¡Mambo! Malvito Todos te dicen que son Malvito Así es como ustedes Malvito Malvito Y arregle Todos te dicen que son Malvito Así es como ustedes Malvito Malvito Y arregle Porque van lastimando A quien se ve distinto Y poniendo postura Siempre con mano dura Y el que no salta Es un Cornudo Saltando 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 Y ese Malvito Todo te dicen Malvito Hace poco te ves Malvito 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 Todo te dicen que son Malvito Hace poco te ves Malvito Se que se que yo no Malvito Violeta se que yo no Vale Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Suavecito Tocando el suelo Y uno voy A la guerra A la violencia A la injusticia Ni de tu codicia Víbanos 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 Díbanos Víbanos 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 Díbanos Víbanos Díbanos Pase en el mundo Yo quiero la paz Quiero un Díbanos Quiero paz en el mundo Oh Desde Lapa City Para el mundo entero Si quieres tequila, tequila no más Si quieres cerveza, cerveza no más Si quieres tequila, tequila no más Si quieres chichita, chichita 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 no más Una vez más Mientras tenga vida y salud Porque cuando muera, te voy a llevar Solito en la tumba me van a dejar En mi última morada que me toquen morena Junto a mi agrupación Los sinu y tú y tú y gran matador Sí, 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 sí En mi última morada que me toquen morena Junto a mi agrupación, los hiruichu y gran matador. Para PC Producciones, y mientras tenga vida y salud, seguir bailando mi morenada, quiero ver el pasito coqueto de las lindas cholitas, las lindas chinas. Y el pasito, el pasito elegante, el pasito, vamos a cantarla a todo pulmón, dice, mientras tenga vida y salud, una vez más, que bonito, mientras tenga vida y salud. Porque cuando muera, me voy a llevar, solito en la tumba me van a dejar. Porque cuando muera, me voy a llevar, solito en la tumba me van a dejar. Para PC Producciones, por haber, que me toquen morenada, junto a mi agrupación. Los hiruichu y gran matador, es mi última morador, que me toquen morenada, junto a mi agrupación. Los hiruichu y gran matador, los hiruichu y gran matador. Los hiruichu y gran matador, los hiruichu y gran matador. Música Un reto de la vida Y las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba quiero ver Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba El gran matador te trae Carnaval tuvo a la vida Al sonido del llamur Música Y lo saca todo el mundo Ya llega la comparsa muy conocida En el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría De los murguinos Chica con este ritmo, ritmo de burga Muy popular Y que hace muchos años Los dos pisamos Se viene el tuta 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 Bainando el tuta tuta Haciendo el tuta 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 De amor del tuta 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 Izquierda Eh derecha Eh izquierda Eh derecha Left Left Right Oh right Hasta ahí nomás Esa matilla gastada De bailar tanto por la avenida El bombo y nuestro estandarte Mis compañeros en esta vida La misión de mi pueblo En el cielo del menos Y aquí llego Ay yo se los dedico Tocando el bombo Con emoción Uy 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 Se viene el tuta 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 Bailando el tuta 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 Haciendo el tuta 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 La morgue el tuta 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 Uy 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 Todo el mundo Saitando 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 Golgando pasa Yo quiero bailar Así de a pena Poder olvidar Bailo este ritmo De bombo Y tambor Es como mi corazón Vamos haciendo fila Vamos haciendo fila Vamos haciendo fila Vamos todo el mundo Todo el mundo Haciendo fila Mujeres Delante Los hombres Para atrás Vamos pita a pita Vamos a empezar a flotar A la piborita Chuu A la pica pica Pero pica tu nariz A la piborita Chuu Chuu A la piborita Pero pica tu nariz A la piborita A la piborita Pero pica tu nariz A la piborita A la piborita A la piborita Pero pica tu nariz Lo hacemos lento Lo hacemos lento La pibora se mueve así La pibora se mueve así Suavecito Mueve la cadena Mueve la cintura Muevelo 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 Con sabrosura Mueve la cadena, mueve la cintura Muevelo, muevelo, muevelo con esa brasura Y a la minorita, chi, chi, chi A la pinta, pinta, pero pinta tu nariz A la minorita, chi, chi, chi A la pinta, pinta, pero pinta, chino ¡Muy bien, Rositos! El que no salta esta noche es un aburrido toda la vida ¡Toda la vida! El que no salta esta noche es un cornudo toda la vida ¡Es un cornudo! Y el que no salta esta noche Dímelo, por favor, quiero saberlo No es boliviano ¡Juamos! ¡Deco, go, raso! Y el que no salta es un camaleón El que no salta es un camaleón El que no salta es un camaleón ¡Manas arriba, manos arriba! ¡Au, uu, 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 u De aquí y para allá, mueve la cadera de aquí y para allá. ¡Van hasta arriba! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Saltando sin parar! ¡Y salta, 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 salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Y las palmas arriba, yo quiero ver palmas arriba! ¡Con las palmas arriba, yo quiero ver palmas arriba! ¡Y las palmas arriba, con las palmas arriba! ¡Y todos gritamos simplemente, Bolivia presente! Te están buscando, Matajón Te están buscando Y te van a encontrar Con las palmas arriba quiero ver Y las palmas arriba quiero ver Con las palmitas arriba Al sonido del chambor El gran matador Me dicen el matador Nací en barraca Se hablamos de matar Mis palabras matan O hace mucho tiempo Que cayó y llegó un santillo Y ahora sé que en cualquier momento Me la van a dar La matador La matador La matador La matador Lo canta todo el mundo Me dicen el matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando ¿Cómo? ¿Cómo? La matadora Lo más oscuro de mi habitación Pusirme en vano Lo espero y mi final La matador 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 La matadora Gran matador, gran matador, gran matador, gran matador, que suena, que suena, son vanas, dale, dale, cargas, de alcance, resiste, Víctor Jara, no callas, matador, 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 que están buscando, matador, el matador, que está matando, matador, nochea, matador, matador. Quiero ver las palmas arriba, y las palmas arriba, yo quiero ver, palmas arriba, y las palmas arriba, yo quiero ver, al sonido del tambor, el gran matador presente en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!